buenas como están en esta ocasión vamos a ir terminando lo que es este repaso este análisis de la red bull con una análisis o un repaso una reacción de las mejores rimas de lo que fue esta red bull argentina 2021 sin más preámbulos vamos a verlo esta es la selección que hizo red bull de las mejores rimas de la edición 2021 vamos en tres dos uno de todo el puro estilo la pura improvisación son la carne de cañón para el futuro campeón hoy se viene el motín en el pabellón dijiste que ibas a destronar mi monarquía yo no creo en ningún tipo de mandato de obediencia así que si vos querés ser rey te regalo la corona que nunca tuvo material vive esta experiencia la sabiduría de este pibe que sabe cómo hacer para ver quién falla si fallará detrás de las letras que te pegó en la jeta ese tata traspasando tu cabeza son medio la idea estaba buena salió un juego de tragadita no sos un topo no te conozco se nota tu presión decí que estoy asqueroso no tiraste ni uno flow porque vos viniste a ser amigo y yo salir campeón siiii y todos son mis compas alguno más que otro otro en esta red bull cuando aprende se disfruta la veo con todo chingada hijo de puta esa es la manera no con pose de mara con tu pose de los que con él no se entiende nada esta es la vid es dolia contra david hoy me estoy contra la vida la vid nunca la vi en la lengua cuando se activa a mí no me hable de adrenalina que estoy con los mejores rapeando y nosotros en este bando viven en la esquina en la vereda esto que lo hace no lo hace cualquiera yo me lo aguanto como sea y te lo voy a demostrar en este juego pero yo quiero cambiar hoy mi vida justo pusieron perdón pusieron justo en la que no arrimó dijo juego y se confundió vidi hizo una batalla buenísima tuyo y menos junto a tu perspectiva yo vengo acá para mostrarles mi iniciativa y como en un año de nieva se puede ganar la vida querías mi flow yo te lo traje para que lo consumas poco a poco loco esto es un brebaje para que aprendas de mi mensaje yo te voy a dar una recomendación va a ser mejor que te bajes tengo que contestar de verdad pero le falta ser exponencial para este potencial muy relajado en la red me invitan que hemisferio a mí me parece más irónica cuando rapeas en serio ferne o gancia perfume o fragancia ¿cuál? ¿le gustan o los asia? universo les traigo una galaxia ¿qué quieren que les traiga? de ninguna forma de que una bala a mí me distraiga sin la red el futuro la petición para la paloma yo soy el perdigo que bueno que es la red por favor me siento entre la base buscando mi levitar a la paloma de un tiro vos la querés exiliar la paloma para vos la pólvora pa' mí la libertad son son sonida la calla la can salida pa 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 y vida si, 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 si escena argentina del free le pregunto a la cara ¿quién carajo rapea así? es distinto llegar con este vocabulario partirlo 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 con hip hop de templario vino en bicicleta así llegó al escenario yo con la bici de muchos muchachos vacilando por el barrio si quieren que la reaccione explotenme en Instagram y la reaccionamos a la gold level vos fuiste porque yo te invité y me elegiste mordiste la mano que dio de comer ¿qué te pasa? ¿a quién querés criticar? te quiero a vos estando en mi lugar y te quiero por eso fui yo el que te eligió porque como sé que te volviste malo perdés contra el mejor agradeceme de no perder con cualquiera te quiero ver a vos representando tu bandera si tus rimas no son tan bárbaras pasa la ráfaga se agarra la bandera y la puedo usar de sábana no me interesa lo que habrá llegado porque yo estoy firme simple grande en mi legado yo no estoy negado simplemente el hip hop puse una base y yo he entregado es una luz que me llama pobre y le tocó Klanu dice está bueno verlo competir la gente sabe que me ama por eso es que este nombre la tarima tanto tiempo lo reclama dice Klanu yo tengo el leite fusiono siempre agua y aceite yo tengo el jayte si siempre barras barras de hater barras de breaker si yo tengo el deleite vos no viajarías tanto porque no podrías soportar el hater wow y yo si soy jakeado de este chico por como rimo como veo y como te lo explico pero igual fui fuerte y lo testifico cuanto mas largo el camino se come mas rica yo vine a presentarme como electrovertido yo no tengo ese tiempo perdido si estoy invertido demasiado tiempo dolido con alaridos hasta cara me miro a mi mismo me reconozco en amigo me reflejo en el espejo y digo guacho si fuimos ahí si no puede hacer de otra manera porque viene el pro mas fresco que hijo de perra al final yo sigo los pasos te callo con dos barras soy un te de embarazo si te pierden en octavo te dijeron que tenias que hacer nabo dejar el micrófono en el lugar de allá para que estés cómodo cuando estés ahí sentado mirando como yo batalleo y espero que a mi no me mire feo porque yo ni a palo que me avergüenzo al frente tuyo levanto este dedo por eso vos te va y no lo puede decir se esta perdiendo y se quiere morir mira como lo mato y lo deje pillo un berretino volviste chiste y te llevaste un chascarrillo ultima si estas dando vergüenza lo dicen hoy mañana lo dice la prensa viniste con la de Racing yo te ayudo jaja venid a buscar pedazo de pelotudo jajaja esta va a parar en casa el árbol roja la rapea es una amenaza oh por dios con esto alcanza saco la de Racing y los pelitos de la falsa alegre alright el leve del barba demasiada actitud que virtud todas mis palabras mas de lo que el barba roja tabla esto es mas de lo que hablan que actitud esto no es la red bull es la red barba como que no clasifique sin rapear a ver wolfito hay algo que tenes que escuchar yo aca un atrevido yo estoy por ser real vos por ser competitivo me estas hablando en serio en el freestyle te parece que los años en la espalda no me hacen real por favor lo pongan de fusil lo unico que tenes de genial es que tenes un barbijo antes de que lo usen te trabaste al nombrero tercero que el rapper poco estilo que poco profesor que poco filo yo voy al recreo aturdido hoy no te vas a marzo vas a amar sólidos sonidos siiii siiii sabes papá que el mp suena bien gordo real desde la época de mufa con la gopro si el nachito es el que pone tu guardapolvo yo en los dioses nunca habia creido soy ateo y un engreido todos esos barros no pueden ganarme no tienen nada de filo si quieren que salga campeón el tipo que suena agresivo o el que después de tres rondas saben que dice lo mismo y se pone repetitivo cuando descubrí el autotune cuando me mira al espejo y dije guacho ya no dudes estos poderes papi no los vas a encontrar entrenando de lunes a lunes siiii y mucho menos en el google dale papi mirame y no dudes que esto es el M Street pero en el pin yo soy Freddy Krug hermanito no es una ayuda pero yo soy increíble vos sos mister musculo mp es mister infalible no me va a ganar papi porque sos muy triste miras para el cielo y te contraste mis sneakers siiii si un chiste malo barba roja se me dio favor contalos si un chiste malo con los dedos de una mano un chiste malo el competidor que tengo aca al lado si quizas que hoy nace mi muerte pero el conejo no es el mismo que me dictamina la suerte el problema de barba roja y mito que dos payasos no caben en este fitito en 2012 si en 2019 yo me gané todos los eventos si en 2020 también a pesar de que la cuerna están a perder el tiempo si pero ni importa porque van a ver todas las cosas que yo te demuestro tráeme uno solo de la escena que te diga que yo no me lo merezco no necesito que te lo merezca necesito que vos me lo ofrezcas necesito que me de la respuesta no que me decida que me des vuelta necesito te lo digo uno mas se lo merece que vos y soy que jay es pingüino no entro en esa estupidez de mecha gritando como que tiene la razón y lo aprovecha esto es rap real topo mejor seguir la flecha que a los raperos que no son de verdad el cypher se los echa por eso y que mas real que eso que venir a Buenos Aires y si por ir poniéndole ganas en una campe donde no me grita nadie parece que hoy la Red Bull se trata de solo gritarla a Buenos Aires en crímenes ese decidan si van a ser testigos o culpables vengo del interior nadie me valoraba todo el mundo me criticó y me recostaba por favor andate a la reconcha de tu hermana Buenos Aires fue Buenos Aires cuando ellos no estaban y nosotros hicimos que Córdoba sea viva cuando Buenos Aires ya lo había hecho por eso es que no me interesa tu piso cuando fui yo el que le puse un techo además es un hijo de puta y quiere dar ya todo por hecho como vos te hiciste una buena mesa no queres que el resto tenga buen provecho eso es mentira quiero una mesa larga para que coman todas las familias y de eso se encarga aparte que vas a decirme pedazo de gato si sabes que yo te daría de comer de mi propio plato si vos también lo realizas estás criticando un crimen que vos también reflejas porque si no porque mierda me criticas porque me decís adentro que soy una mierda cuando afuera me amas porque te critico porque tu nivel de hater es crítico aquí mi ki, aquí mi voz sin químicos hijo de puta soy un bestril loco sentís mi rap, sentís mi flow si, yo no soy golfista pero la de que odio no te odio alta golfista eso no es freestyle otra preparada con recurso pa' tu lista guacho te voy a contar un momento vergonzoso y es cuando el lobo se pone a rapear se pone tramposo pero al final la verdad que está muy nervioso conmigo perdés la maña, los dientes y también el coso te puedes dar vergüenza ajena y te pesa pero no es reacción nuestra es reacción de la naturaleza y eso lo aprendes en la competencia que se pasa de la vergüenza a la supervivencia nooo guacho yo entiendo que vos no estás mintiendo porque si tenés talento pero no sentimiento tu representante no es tu amigo es tu veinte por ciento lo explico sigo los lamentos chicos te vomito el micro mientras borras después el beat en toda esa ronda mi representante es el veinte por ciento y un ochenta por ciento que es comida en mi casa por eso que demuestro que al hablar de manager me demostras envidia te pensás que me duele resignar un veinte por ciento para mantener a mi familia me está cargando que ser humano que está usando pa competir ese pecado querés ganar y representar argentina a tus hermanos usando el lenguaje que usan los que acá nos conquistaron pero eso pasó hace muchos años los españoles no te hacen ningún daño nooo te pensás que nosotros en esa misma historia no habríamos fracasado volvemos con lo de la vergüenza no lo voy a usar como un recurso para competencia la verdad que en esta mierda cago la mentira pasó hace años pero la sangre seca solo genera más ira si 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 Llego en vida, me traje la ley al pez de rey, mi pesca es deportiva, sí, lo se lo se, como lo podemos ver, vos sos un pez de espada y hoy estás contra la pared, yo soy el parlante de cada compes, vos sos como un stromber, te tocan y se rompen, entro en el micro organismo, te quejas del micro centro, siento que sos lo mismo, hermano hablamos del micro, yo soy el micro que te va a llevar directo hacia tu distrito, y vos dijiste guacho que le metes un montón, te hago pollo sobre el auto, este es un cabrón, dice que está en la montaña, vino en bici el cabrón, que alguien le diga al boludo que le ponía en un avión, del DeLorean, del DeLorean, yo me recompongo con pinta, parezco exodia, y tú es novia, con los flow que saca el MPA, vos te odias, no me vas a ganar, y menos hablando de otra cosa que no va a llegar, que vos sos Franchella, no salís del gueto, hay muchos ojos y se nos siento el secreto, pero está malo, le juro al jurado, que tengo poderes todos al lado, que soy un mago resaltado, el mago oscuro que lo llego y lo tengo claro, Él es el exodia y vino en modo humano, invocación especial, les traje un curivo en mi mano, papi tomo agua y te parto, en el punto exacto, me pregunto si son todos actores de reparto, será porque todos dicen que son buenos nieros, pero veo que no son para tanto, papi en tus barrios, rapear como un narco, que les voy a enseñar de barrio, jugar a la boche, que la sujota sea en el arco, Soy diferente, nene, tengo tanto level, guarda no le pegue, que hasta él te quiere, le están gritando todo, le están gritando ustedes, soy tan bueno que me grita hasta la gente que no quiere, Si te quieren es porque rapeo bien y sé que les da enojo, ya sé que me quieres y tengo una carita de hermoso, soy aquel rapper, soy el artista, la primera plana que ama, no hay la revista, Me se va pero me da paja, que pongan 3, 4, rompete un bombo y caja, papi somos rappers, no hacemos traje, aunque yo lo hago, porque hago música, unidad única, fondo de la república, Puse sí, mira, mi habilidad que no tiene límites, me siento Will Smith, un príncipe, Yo también me siento como él, porque las acciones se me encomiendan, y porque cuando tengo un perro al lado, yo tengo claro de que soy leyenda, Sí, esa respuesta es clave. Porque estoy hecho pa' hacer todo cuando vos buscas nada, el bombo y caja se me relaja, yo me lo hice, geometría sagrada. Y estoy acá, todavía no me instingo, tengo infinito freestyle, infinito free bro, no entienden que este no es un pecho frío, Si fueras un peche caliente, me río. Porque eso jamás pasa, estoy en llama, creerme guacho que hoy a mí me llaman, ¿Sabes por qué hoy es mía y se aprovecha? Porque 8 años siembran lo que cosechan. No levanta ni sospechas, tengo infinito con una blecha en mi corazón, porque infinito es el nombre de mi disco, Te pasó finito y con razón, la cámara, porque sos un cabezón, y yo lo hago perro de corazón, jajajaja, Y no es por decoración, es por la ventaja que le llevo a este boludón. Se cree todo lo que pasa en la película, que lo rajen, ya lo veo el 24 de diciembre abajo de la chemenea, Esperando que papá no el baje, jajajaja, mamá, mamá, papá, no seas malo, Me estás diciendo en serio que no es un gordo vestido de rojo quien me trajo el regalo. Escúchame hermanos, eso te sale muy caro, hijo de mil putas, creerme que yo te tiro el disparo, Te sale complicado, ey, créeme que ahora vos te vas delimado. ¿Sí? Sí, saben por qué fui un malcriado. ¿Por qué? Papá no baja, porque sigue drogado. Por eso mamá te cuidaba. Ese es el problema de lo que con papá no pasaba. Qué picante esa rima. ¿Qué pasa? ¿Te molesta tener que afrontar la realidad? Espero que vos sí seas el padre que baje de verdad. Lo soy, y ¿sabés qué? Era un 50%, y ¿sabés qué? Ese 50 todavía lo lamento. Y vos sabés que el otro 50 lo peleo todo el tiempo, Porque buen padre no se nace, Gil, se hace con el tiempo. ¡Tremelo! Somos buenos, compitamos, no lo dudo, Porque en la guerra de estilo pierdo yo, no te hagas boludo. Dale, tirame un punchline que pueda contestar, Porque al fin y al cabo venimos pa' eso, pa' rapear. Yo, hermanito, sos mi hermano. Te voy a bardear con esa cara, hermano. Que dejes que te bardee y que te quede claro, Con esa casaca vos ya viniste bardeado. Qué bardeado, que mi equipo me mande esta casaca, Se está reganado. Es redistinto, es improvisación. No sabés qué orgullo representar esta institución. Yo, hermano, y a mí me mandan esta broda, Si sigo rapeando así me la trae Michael Jordan en persona. Sí, bueno, le voy a pegar un tiro, No entiendo lo deliro, like vos, Robert De Niro. Pero eso, entro, la casaca, la transpiro. No te la trae Michael Jordan, te la trae Michael Jordania, Que trabaja en retiro. Sí, retiro, vos quedas retirado. Suspiro, espiro, Robert De Niro, brother, No joden conmigo ni roben con tiros. Agarro el flopa y te descuido. Esto es rapear bien, esto es tirar chistes sin sentido. No, eso es el Barbarroja y así le fue. Pero tranquilo, disculpá, después te abrazo para la internet. La de Robert De Niro, yo sería así. No soy la del mafioso, soy la de los dos viejos Que se vuelven a subir al ring. Yo con la altura del Barbar, Te le pones enfrente y le digo, Guacho, ataque. Mira esa cara, pa, no me vas a ganar. Él es patoba y vos sos patoba de cuando van a jugar. Y porque venís con el más grande Y te haces piola con el del Muanuancilla. Zaina, parate. Cuando yo te digo, le pateas las rodillas. Mano al mate, como hijo de puta. Y se lo damos en tres, dos, uno. Un golpe buenísimo para esas cosas. Ey, ya vengo pa' ponértela. La final, ¿no? Este rap, créeme que te la encara. Campeones argentinos no se prepara. Próximamente ahí verán mi cara. Tu cuadro de sangre, de tu propio nombre. Porque hoy te vas hecho fiambre. Porque el clan vino con hambre. Y llevo una porción de la torta para mi madre. Dale. Y esto me encanta en el cypher. No soy tu puto padre. Soy tu pai, tu dred adentro del cypher. Pero no serías un campeón argentino. De esos que nacen vivos, los que hacen el ritmo. Es así, señor. Te lo vengo a anotar. Campeón como Bilardo. Después me voy a estudiar. Campeones argentinos a los que pude vencer. Late, late, late. La voy a tener. Dijo de puta y voy a volver. De un campeón tenés mucho que aprender. No copies a Cere 1, la reputa madre que te reparió. Porque a Cere 1 y otros roperos prendieron de gente como yo. Dijo de dos, pero vengo a matarlo. Para que tampoco venga a falsificarlo. Yo tengo el hambre, vengo a demostrarlo. Lo siento, soy Roberto Carlos. Soy aquel que vino a poner el level. Que le dijo al interior que con huevo sí se puede. ¡Dale! Soy Roberto Carlos. Déjame matarlo. Tengo lo necesario para ejecutarlo. Que garrón que te den un trofeo. Y ser Roberto Carlos. Y que se ponga clan. Y vos no poder tocarlo. No poder tocarlo. Pobre hombre, vengan para domarlo. Vino a sacarlo. Vestida interior que va a matarlo. Vos sos el clan aquel que vino para dar escuelas. Sos película vieja teniendo muy mala secuela. No vine a dar escuelas. Esa es tu secuela. Yo todavía soy aprendiz. Hasta con dolor de muelas. Voy a ser maestro. Solo el día que me muera. El día que mi nombre lo sepa. Está tu puta abuela. Mi puta abuela está en el cielo. Es la misma que baja. Se me pone la espalda. Y la que me respalda en el duelo. Esa que ya que está. Con aquello y mis amigos. Los pasos bien firmes. Son los que caminan conmigo. ¡Dale! ¿Querés que me dé lástima? Bueno me da. Y créeme que aún así te voy a matar. ¡Dale! Y esto se llama contestar. Te mato para que vayas con ella y se puedan abrazar. Me soy Jeremías. Y eso es difícil. Lo único que tiene este gil de Jeremías es Springfield. Le gano tranquilísimo. Lo hicimos. Le gano en Easy Mode. Te llevo como dos. Como no. Como no. Como el mono. Sentado, eléctrono. Decime si no, si no. Decime si no sonó. El mono tomó el micrófono. Y mano al monótono. ¡Ajá! Me encanta que me salé. Así de cambio de voz. ¿A qué tope? No me nale. Papá, no le pe. Dale. Se me hace extraño. Los cambios de garganta. Lo hago desde hace 15 años. ¡Oh, yeah! Sí, sí. Te lo podrías notar. Que vos sos real. Y que vos sos realidad. Hace más de 8 años que lo intentás. Yo hace 5 años empecé a rapear. Y estamos en el mismo lugar. ¡Oh! Lo intento desde siempre. Y esta mierda es lo que me divierte. Se lo dije a mis viejos y no tengo presente. Si te saco la vida es para darte muerte. ¡Dale! Y no tenés miedo de que me acerques. Que te tiembren los pies para hacerlo solo para siempre. Esto no es un minuto bueno. Esto es rapear con hambre. Esto es matar con veneno. Y Klan campeón fue el mejor. La verdad fue el que estaba en su día. En su noche. Huff y Klan creo que fueron los dos mejores del día. Sin duda. MP. También fue de los más destacables. Con esto voy a que más allá de lo que se habló. De si pudiese o no haber pasado Mecha. Yo creo que podría haber pasado tranquilamente en esa batalla contra Klan. Creo que igual en el global de todo lo que vimos de todos los MCs en el día. Creo que lo de Klan fue lo mejor. Fue el que más logró transmitir. Huff fue el segundo mejor. Más regular y más increíble también. Y en un tercer puesto creo que en MP. Quizás MP peleando con Huff muy cerquita. A mi juicio. Porque el nivel de flow y de cosas que tiró fueron brutales. Pero en lo que es batalla y consistencia y solididad competitiva. Huff estuvo un escalón por encima. Así se nos fue una Red Bull 2021. Con un sabor extraño. Quizás volviendo a la ver. No nos dejaron rimas super épicas, super recordables. Ya la anterior tampoco. La falta de público obviamente afecta. Quizás la anterior recuerdo. La de Tata. La que le dice, acusa. Yo mientras estoy con mi hija imagino un freestyle o algo así. Ahí esa fue histórica. Y acá quizás algunas de Klan. Pero que terminaron pasando medio desapercibidas. No se hicieron rimas así icónicas. Que recordaremos con el pasar de los años. Pero igual yo creo que fue una Red Bull de transición. De recambio. Con muy buen nivel. Y muchos nombres nuevos. Un MP que ya venía sonando. Un Huff que llega a la final y se planta como una de las nuevas caras fuertes del freestyle argentino. Un clan que se consagra. Muchas chicas. Chicas nuevas como Vid. Que apareció en la escena grande del freestyle. Muy interesante esta nacional. Creo que con mezclas de sangre vieja y sangre nueva. Amigos y amigas. Hasta acá llegamos con el análisis de la Red Bull en general. Y particularmente de este video. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Qué les tengo que decir? Les tengo que decir que se suscriban al canal si no están suscriptos. Y que le den a la campanita. Que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Eso no se olviden. Así pueden ver todo lo que voy subiendo. Y no se pierden de nada. Síganme en mis redes sociales que se las dejo acá. Son juancin127. En Twitter, en Instagram. Y juancin en Spotify y en YouTube. Compartan el video con algún amigo o amiga si les gustó. Y denle like que eso suma muchísimo. Y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios de acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.